Todo empezó por el Valle del Centro, año 2010 cuando todo comenzó Tiene que tomar una grande decisión, ir a chambear a la construcción O vender esas oncitas, dobletearlos y señor Los benjamines empezaron a llegar, el tiro con bachuy no se me raje Vamos a hacer el intercambio pa' delante, cuando dos hombres armados Nos tumbaron aquí el jale, no hay pedo, aquí hay bastante Pero aquí sigo chambeando, los billetes me están dando Babacush estoy sembrando, y las patas estoy sacando Carros nuevos manejando, cada año estoy comprando Un Mercedes 150, ropa de marca bien puesta Un accidente que cambió a mi vida Un accidente que cambió a mi vida Te vi a mi hija aquel pinche día, y aprendí a superarme ese día Caminando hacia adelante, con la frente en alto, bien pilas con todo este desmadre Por mi lado siempre cargo mi fusta, bien armado pa' que se ponga en trocha Me protejo porque solo yo las puedo, no ocupo rezarle a nadie Ando al tiro sin aquel rollo mi gente ya lo sabe Un saludo al señor Ramón, es mi padre y lo estimo Los negocios familiares, me los dejo a mi alcance Por la sur primera me han de ver, fumando de la veredad Un blanco